bienvenidos una vez más a monster news acordate que es el noticiario más avanzado y raro de la red bueno esta semana también otra vez tenemos un montón de noticias que intentaré resumir lo mejor posible en concreto ya sabemos todo lo de inter raptor lake o casi todo pero bueno tenemos muchísimas filtraciones de muchos lados de muchos chips diferentes que voy a intentar resumir lo mejor posible más datos del rendimiento de la serie 4000 de nvidia el nuevo ssd semi autónomo de samsung muy interesante con tecnológicamente muy interesante china dice que tiene una idea para leer la mente y mucho más vamos a empezar bueno inter raptor lake acá hay un montón de noticias hay varias noticias que iré diciendo poco a poco pero vamos a ir de menos a más ya sabíamos algo del i9 ahora sabemos más según esta filtración de cpu z que es un benchmark para principalmente cpu nos da las características y un poco y también tiene un pequeño benchmark y gracias a pisaki amigo el i9 13900k da un 12 por ciento por encima de su predecesor que sería el 12900k en mono núcleo y prácticamente igual con el raíz en 9 5950 x pero en multitarea según este benchmark supera al menos en un 10 por ciento al 5950 x esto es importante porque porque encima primero que es una muestra de ingeniería faltaría actualizar bios falta faltan varios detalles y aparte está por debajo de los 5 gigahertz y sabemos que el raptor lake puede llegar hasta casi 6 eso por un lado del i9 el i7 el 13700k supera al raíz en 9 5950 x en cargas de trabajo de uno o varios sub procesos o sea mono núcleo o multinúcleo esto es fugas de geekbench esto se vio a través de geekbench que es otro benchmark que distinto al cpu zeta que vimos antes con un rendimiento mono núcleo superior a todos los raizen a todos los alderlake y con un rendimiento multinúcleo que es lo sorprendente que supera al más potente de md este benchmark hace varios hace distintos tipos de pruebas hace varios tipos de pruebas no sólo se centra en una en un render o en algo concreto porque por ejemplo después en cinebench no era esta diferencia este benchmark podría favorecer las altas frecuencias de intel por encima de los núcleos de md pero lo mejor de todo es el i5 13 mil 600k que se ve poderoso en esta fuga inicial en este link de inicial esto sería una tercera muestra de ingeniería o sea que éste ya sería un poco más pulido faltarían dos más más o menos hasta que salga al mercado y con el i5 si bien las pruebas son súper prometedoras porque aparte va a ser el más pequeño digamos de lo de la gama media alta es interesante porque si el cpu z el mono núcleo llega al mismo puntaje vivimos al i9 pero en multinúcleo comparándolo con un raizen igual con el 5950 x vemos que no lo supera pero se queda ahí se queda muy cerca en multitarea o sea no sólo lo supera en multinúcleo sino multitarea qué pasa después se hicieron pruebas algunas pruebas con cinebench que también hay que ver si el programa está adecuado bien para una nueva generación en fin hay muchas cosas volvemos a insistir las bios son muy muy nuevas no trabaja de forma óptima el procesador y ahí dio un resultado de mono núcleo inferior al 12 mil 600k pero en multinúcleo si lo supera o sea que se ve que los y cores están haciendo muy bien su trabajo aparentemente según rumores rumores buenos buenos rumores a través de un foro chino nos confirma que raptor lake va a salir el 17 de octubre de este año bueno ya sabemos algo por lo menos todos los caos los que vimos hasta ahora y después en el 6 de 2023 anunciarán el resto no acá a las versiones más económicas van a salir con su placa base zeta 790 pero bueno digamos que no va a tener mucha diferencia y ya como vimos la arquitectura va a ser la misma o sea que bien para que tengas placa base yo no cambiaría de placa base bueno y por otra parte siguiendo con procesadores amd obviamente lanzó su foto del primer socket digamos completo que se ve de am5 que la nueva plataforma para los ryzen 7000 170 vatios de dr5 pc express 5 y compatibilidad que esto sí es importante pero compatibilidad con el socket am4 cooler que puedes usar el mismo cooler que tenés ahora con la serie 5000 se puede usar con la serie 7000 el anclaje sigue manteniendo este socket a diferencia de los actuales de md el pin los pines en vez de llevarlo el mismo procesador como actualmente lo hace a md lo pasaría a hacer como lo tiene intel que los pines están en el socket por eso también es un socket más caro no nos extrañe que las placas base de md las nuevas para la nueva generación que sean más caras por este tipo de tecnología para destacar recuerden que sólo la serie 7000 de md van a venir compatibles para ddr5 no va a ser como alderlake que son ddr4 y ddr5 o sea la cosa nos va a quedar muy interesante vamos a tener por un lado alderlake con su serie compitiendo con la 5000 de md y por otro lado vamos a tener raptor lake compitiendo con la serie 7000 de md probablemente según las filtraciones amd va a salir antes que raptor lake bueno y por otra parte de las gráficas como no un poco complementando lo que dije en el pasado monster news y lo que subí en instagram que teníamos ya datos bueno se empezaron a filtrar también datos de rendimiento de la serie 4000 de nvidia y bueno esto resume todo un poco o sea con este titular te lo resume un poco todo la rtx 4090 es el doble de rápida que la 3090 ti en control a 4k en un tweet exp a gpu afirma que la nvidia rtx 4090 puede alcanzar más de 160 fps en control con configuraciones ultra según fuentes pero esto está configurado a 4k con ray tracing y el dlss activado como vemos en otra configuración similar que podemos creer que sin más o menos similar la 3090 normal no llega a 80 entonces bueno interesante o sea que lo que creíamos que md iba a duplicar ahora envidia está duplicando la apuesta quien ganará bueno por otra parte algo que a mí me pareció súper interesante de contar y aparte también un poco explicar esto digamos conceptualmente es súper viejo esto está desde los 80 conceptualmente realmente aplicado en esto pues no 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 así no está de velocidad y no estas cosas Samsung lanza un SSD semi automático que procesa datos sin necesidad de usar la cpu bueno un poco acá te lo dice todo si bien esta es la segunda generación que lanza samsung a ver qué es de interesante de esto cuando nosotros leemos o escribimos en un disco todo ese proceso tiene que ser digamos pasa por la cpu la memoria de ram para por fin llegar al disco esto permite que no tenga que pasar ni por la cpu ni por la memoria de ram dejando libre todo eso por un lado las colas en general se reducen en un 50 por ciento el consumo de energía en un 70 por ciento y el acceso a la cpu un 97 por ciento o sea que prácticamente no utiliza la cpu principal de la máquina qué pasa esto tiene su propia cpu su propia sistema humana chip digamos personalizado dmd llamado linux versal evita con gestionar por demás un procesador que tiene que encargarse de windows y de otras aplicaciones no va a llegar al mercado normal es interesante como tecnología pero básicamente se dedicará a equipos que utilicen inteligencia artificial conexiones 5g 6 etcétera etcétera por otro lado 25 jóvenes detenidos por estafar medio millón de euros a amazon hacían devoluciones quedándose con el producto y el dinero tenían 500 cuentas de clientes de amazon con 400 tarjetas virtuales y entonces claro lo que hacían era reciben el producto lo sacaban de la caja ponían la caja hacían la devolución con el papel de la devolución y ya está era entre jóvenes entre 20 y 35 años bueno la noticia espeluznante del día china afirma haber creado una idea que puede leer la mente el sistema ha sido desarrollado para aumentar la devoción de los miembros del partido y solidificar aún más su confianza el centro nacional integral de ciencias de helfei de china ha anunciado el desarrollo de un programa que presenta inteligencia artificial que potencia la construcción de partidos bueno partidos hay un partido esta idea puede evaluar la lealtad de los miembros del partido comunista el estudio fue eliminado de la web de la misma forma que hace pocos días como vimos la otra vez que lo de la existencia extraterrestre también fue eliminado dice el artículo aunque los detalles sobre esta idea son bastantes confusos supuestamente puede determinar la lealtad del miembros del miembro del partido es leal bueno ahí te ve cuántas veces ves cuántas aplaudís cómo te metes en la en internet y de todo eso te saca un te sacan los datos y dice bien sos un muy buen comunista bueno la cosa que no se sabe bien y realmente esto es un no sé hasta qué punto puede ser real o no esto ya se estaba probando hace tiempo con el tema de detección de delitos tipo minority report con un 97 por ciento de eficiencias pero claro anda a confirmar que esto es así porque esto traté a los cabos a este es bruja y listo a la hoguera bueno así se nos presenta el mundo muchachos más control y yo estoy agradecido porque siempre nos cuidan bueno de noticias rara noticia más rara todavía con quien con hilo que va a ser y lo más que asegura que ha subido su cerebro a la nube y han hablado con él o sea bueno la noticia no puede ser más click y o sea y ponen una foto seria para qué creamos en la noticia bueno esto es ridículo pero bueno te cuento la noticia la cosa es la siguiente el creador de criptomonedas de doge coin nakamoro le hizo la pregunta en twitter si pudiera subir tu cerebro a la nube y hablar con la versión virtual de ti mismo serías amigo le pregunta a elon más criste y lo más que le contesta yo ya lo he hecho y ya está a ver y la noticia diciendo bueno si viene de cualquier otra persona podríamos creer que es una broma a ver viene del troll que quita sea bueno y como última noticia especial como siempre billy's brush una revolucionaria esponja dental que sustituye el cepillo de dientes aseguran que puede limpiar el 100% de la superficie dental y sólo requiere 10 segundos bueno a ver acá hay una duda me parece que cuando lo vi me llamó la atención y lo quería poner en fin para charlar estas mierdas con ustedes pero me parece quiero saber si hay algún dentista en la sala y que me diga porque a mí en teoría se tiene que limpiar los dientes me dijeron de arriba hacia abajo porque para que no entre la mugre en la encía entre la encía y el diente esto hace todo lo contrario esto al masticar como vemos hace de abajo hacia arriba la fuerza que alguien me diga esto sirve o no sirve pero que sea cualificado que sea un dentista de verdad y con esto me despido una semana más que sepan que voy a sacar como un poco con la teoría con la filosofía que teníamos en name news voy a sacar dos a la semana los jueves y los domingos para que tengamos así un poquito más fresco lo más fresca posible las noticias y ya está chau bitches